Bueno, le damos la palabra a Mabel Bianco hasta que María Luisa Estorani pueda resolver el problema técnico. Mabel Bianco. Buenas tardes, espero que me puedan escuchar bien y verme. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero celebrar este día y este momento porque estamos retomando un diálogo que es fundamental, como es poder considerar estas, por un lado, dos leyes, que son las que mandó el Ejecutivo, y por otro lado las que están a nivel del Congreso respecto solamente a la IBE. Y digo fundamentales porque están referidas a problemas que afectan a la salud y la vida de las mujeres, pero que no se limita a las mujeres, es para toda la sociedad, porque esto es lo que tenemos que entender. Un problema vinculado a la salud de una mujer por el aborto o por una causa vinculada al embarazo partiuperperio afecta a toda la familia, afecta a la sociedad en sí. Y ahí tenemos que celebrar que estamos hablando específicamente en relación al IBE, en proyectos de ley para ampliar derechos. Y esto de tener leyes para ampliar derechos es algo fundamental para una buena democracia. Pero también hay que decir que entonces, actualmente, lo que nosotros estamos teniendo frente a la IBE es una situación en la cual estamos aplicando violencia a las mujeres. ¿En qué casos? En las mujeres y niñas que necesitan interrumpir el embarazo y que por omisión de la ley están obligadas a actuar en una forma en una forma que no pueden cumplir esa necesidad. Y eso es violencia. Y eso aquí no se dice. Y esa es una forma de violencia que tenemos que eliminar, porque además significa una coerción sobre esas mujeres que por otro lado no se les está asegurando ni permitiendo un ejercicio que a otras mujeres que tienen recursos económicos y con gran hipocresía nadie dice que no las vemos, que no sabemos y que solucionan el problema. Y en cambio las mujeres que no tienen esos recursos, y no me refiero solo a los recursos económicos, porque uno puede ser también pobre de recursos sociales. Entonces aquí estamos planteando la necesidad de ampliar derechos para todas y para todas por igual. Y esto no es menor. Y quiero también ahí decir que estamos escuchando algunos argumentos que son preocupantes. Primero, el aborto ocurrió, ocurre y va a seguir ocurriendo. Porque este es algo que las mujeres y los grupos cuando lo deciden lo van a realizar. Y ahí es porque no se puede hablar de aborto. No estamos discutiendo aborto sí, aborto no. Estamos discutiendo clandestinidad sí o aborto seguro. Esa es la base de la discusión. Y eso es lo que aquí no se dice. Porque la que mata y la que enferma es la clandestinidad. Eso es lo que mata y enferma. Y estamos obligando por omisión a que las mujeres tengan que recurrir a la clandestinidad porque no se les garantiza un derecho. Esto es lo que necesitamos eliminar. ¿Por qué necesitamos eliminar? Porque hay sufrimiento, porque hay un problema de enfermedad, de muerte y de riesgo que viven las mujeres que no lo podemos seguir tolerando. Y hemos escuchado que en realidad se niega el derecho de las mujeres y de las personas a esta decisión en pro del derecho del feto. Pero también hemos escuchado que eso no existe. Y ahí les quiero decir que si nos han querido decir que las mujeres o les han querido decir a las mujeres que abortan asesinas, no lo podemos permitir. Por favor, esto es terrible. Y aquí se estuvo diciendo eso. Se estuvo diciendo eso. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Por eso tenemos que entender que esto es un tema demasiado delicado y que nadie tiene derecho a juzgar porque estas no son aspectos teóricos, son aspectos vivenciales que en determinado momento, en determinadas circunstancias, una mujer, una niña puede necesitar. Y por más que nunca hubiera estado a favor del aborto, necesita, porque ahí viene el momento. Y no le podemos decir y tirar todavía a esa mujer, a esa niña, decirle que es una asesina. Por favor. Por otro lado, aquí también se ha dicho del abuso sexual en la infancia. Claro que nos preocupa el abuso sexual en la infancia. Y nosotros tenemos en este sentido largos años, algunas de las que venimos militando en esto, de trabajo y de preocupación para eliminarlo. Pero no es igual. Y esto no lo están promoviendo todos por igual. Y ahí entonces también tengo que decir que la ley de educación sexual integral fue una ley que fue boicoteada, que fue negada por los mismos sectores que ahora están negando esta ley. Después dijeron, en el 2018... Doctora Bianco, le queda un minuto de tiempo. Sí, muchas gracias. Entonces, esos mismos grupos, nosotros por eso celebramos que se esté planteando el refuerzo a la educación sexual integral. Porque la educación sexual integral es la que va a permitir la decisión a las niñas y a las mujeres. Entonces, no es menor. Pero también la ley de salud sexual y reproductiva, que después de 10 años se consiguió aprobar en 2002, también fue una ley muy criticada, muy boicoteada, como hoy dijo el ministro de Salud. Y todos sabemos que es la única forma. Por eso nosotros decimos educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar, y aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Y esto es lo que no queremos, que siga habiendo muertes y sufrimiento. Entonces, es mentira que nosotros no queremos acompañar a las mujeres que quieren y que tienen todo el derecho de seguir un embarazo. Y por eso la ley de los mil días, y por eso la oportunidad, y por eso celebramos que estemos hablando en este momento en todo esto. Pero ahí, ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que este tema es un tema que no lo podemos plantear entre ricos y pobres, porque esto nos afecta a todos. El problema es qué recursos tenemos. Y esa es la gran injusticia social, que es la pobreza. Una vez, solamente le queda el elegir entre el riesgo a la vida y la muerte. Eso no lo queremos más. Vivas nos queremos, queremos la ley. Muchas gracias. Gracias.